Estamos con Miranda de la Serna, una de las protagonistas de Bruja. Bueno, ¿cómo te sentiste en esta película? ¿Cómo te sentiste en esta película? Muy bien, la verdad fue muy buena y el tema es muy interesante. A vos te secuestran por el trato, ¿no? ¿Y cómo fue interpretar siendo tan chica un papel tan jugado? Sí, estuve estudiando, la verdad. Y siendo chica también es algo que les pasa a las mujeres jóvenes y bueno, nada. A las mujeres jóvenes y grandes en realidad, pero bueno, me tuve que meter bastante en eso. Así que, nada, ojalá que te guste. ¿Y cómo fue trabajar en la película con tu mamá? Estuvo muy bueno porque ya el vínculo estaba armado, entonces, nada. ¿No tuviste que construirlo, sino solamente meterte en la situación que pasa en la película? Sí, exactamente. ¿Y tenés algún otro proyecto? Sí, ahora en un mes se la voy a grabar. Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones. Gracias.